¿Cuáles son los hombres de jugadores muy jóvenes como el arquero Wilker Fariñez y más experimentados como Arango? ¿Usted está buscando un balance entre juventud y experiencia para su selección? Seguro, y un muchacho viene de una buena proyección, viene de un campeonato sub-17, va como tercer portero, creo que es experiencia. Esa Copa América le va a servir a un futuro, estoy seguro que ese muchacho va a quedar por muchísimo tiempo en la selección. Entonces, esa bonita experiencia que pueda pasar ahí, después le van a sacar provecho. Muy talentoso, se lo ganó solo, a fuerza de trabajo, los dos alqueros que vienen de proyección como tercer portero, no tuvieron un buen año, uno fue suplente y el otro tuvo una muy mala temporada y que bueno, son jóvenes, pero para llevarme uno, para tener un buen semestre, yo creo que para mí, para mí no vale la pena. Yo pienso también en un futuro y creo que ese muchacho se lo ha ganado. Arango, Arango es un jugador que tiene muchísima experiencia, no va a dar mucha jerarquía dentro de la cancha, sabe cómo se manejan estos tipos de eventos y estoy seguro que una pegada, que para mí es una de las mejores pegadas, no solamente en Sudamérica, sino a nivel mundial, su presencia siempre va a dar que aunar dentro de la cancha. Entonces, bueno, creo que ahí está, como dice, el equilibrio de un veterano a un joven. Y los jóvenes que llamó a la selección, ¿con esto está buscando un recambio generacional? Poco a poco, yo creo que los recambios se dan de una manera que no sea tan drástica. Hay muchachos que hay mucha juventud, pero también hay jugadores que vienen de un proceso anterior y que hay que sacar, hay que beneficiarse de ese proceso, ¿cómo? De la experiencia que tiene. Es muy difícil hoy tener jugadores venezolanos que tengan mucha experiencia, porque esa juventud que va creciendo no tiene esa experiencia y entonces nosotros, que hemos estado cerquitos de poder clasificar y de hacer cosas importantes, creo que este es el momento de poder uno decir, bueno, ya hay mucho, una base de jugadores que ha vivido este tipo de eventos y yo creo que uno, como entrenador, tiene que beneficiarse de ese tipo de experiencia para lo que viene. Hace poco, en marzo, usted dijo que... Un poquito para acá, perdón. Un poquito para la leche, un poquito para la leche, disculpe. Usted dijo en marzo que cambiaría dos Copas Américas por la clasificación a un mundial. ¿Eso quiere decir que esta Copa América es un fogueo para las eliminatorias del fin de año? No, este, lo di y lo mantengo. Creo que una cosa lleva a la otra. Creo que la confianza que te va dando si haces una buena Copa América y te va dando esa confianza que necesita un grupo se va acoplando, cuando te toque el premundial, te va a sentir más suelto. Entonces yo creo que lo dije y lo vuelvo a mantener. O sea, yo no vengo a ganar una Copa América, yo vengo a una clasificación. Vengo a un plan de trabajo, no por un año ni por seis meses. Vengo a un plan de trabajo de cuatro años, con un objetivo bien claro que es poder clasificar a un mundial. A pesar de ello, el cuarto lugar logrado en la Copa América Argentina pone la vara muy bien para Venezuela. No, porque primero no hemos ganado nada. Yo no le veo, yo, yo, de que si es la vara, o sea, yo no, creo que cuarto lugar, sí, fue muy importante para nosotros, que no hemos conseguido nada, pero tampoco es una cosa que, de que, de que, verlo como una vara. Yo no vengo a competir con ningún entrenador venezolano. Yo vengo a trabajar para lograr cosas importantes. Y bienvenido sea el buen desempeño que tuvieron el año pasado, en la Copa pasada, pero nosotros queremos más. Pero no vengo a competir con nadie. O sea, si a mí me pregunta hoy como entrenador, yo quiero ser campeón de la Copa América. Pero eso no quiere decir que yo no estar compitiendo, que si el otro llegó de segundo, de tercero, ¿no? Nosotros estamos claros, como te dije, ¿no? Entonces sabemos y qué es lo que queremos. Entonces, trabajar para hacer, pasar de fase y que cada vez que el equipo se vaya acoplando y que vaya agarrando mayor confianza. ¿Y cómo es su equipo? ¿Cómo lo ves de cara a la Copa América? ¿De más a menos? ¿Por los hemos visto en los amistosos? Seguro. Creo que... ¿Perdón, de menos amistosos? A veces, uno como... Cuando está empezando, quisiera que todas las cosas le salieran bien. Pero bueno, eso no se consigue a la noche a la mañana. Se consigue con trabajo. Que los muchachos vayan agarrando la idea y que poco a poco se vaya fortaleciendo en todos los sentidos para poder hacer un equipo que se sienta con confianza y que dentro de la cancha sea un grupo de amigos que puedan trabajar cada quien para beneficiarse de su movimiento de cada uno. Colombia y Brasil están en el grupo que le tocó en Copa América. ¿Cree que es el grupo más difícil de la Copa? Para mí son todos. O sea, o te tocan ahorita o te tocan después. Creo que la diferencia está de que... Son dos equipos que vienen de un Mundial. Están bastante acoplados. Para mí andan pasándolo en un buen momento. Dunga le da un... Con su idea, le da un cambio total. Ahora sí, se ve un poquito más agresivo a la hora de recuperar la pelota. Un Colombia acostumbrado de mantener la pelota pero de hacer muchas asociaciones. Ahora te puede jugar con dos o tres toques, hacerte daño. O sea, son verticales y a la vez también pueden tener la pelota. Un grupo de jugadores bastante rápido. Y está después con un proceso diferente como es Perú y nosotros. Que bueno, estamos empezando un trabajo y bueno, cada vez queremos tomar esa confianza para poder hacer una selección que pueda decir bastante competitiva y poder conseguir los objetivos que nos planteamos. ¿Es factible pasar de grupo? Seguro, segurísimo. Para eso hay que trabajar. Para eso estamos acá día a día. Sabemos que no tenemos todos los jugadores pero bueno, siempre es bueno tener alguno para ir mejorándolo y la confianza va a estar ahí. Para eso trabajamos. Hablando un poco de eliminatorias. En el 2002, perdón, en las eliminatorias para el 98, Venezuela fue último. En el 2002 fue penúltimo, para el 2006 fue antepenúltimo y así ha ido subiendo hasta las últimas eliminatorias que estuvo a un paso de clasificar. ¿Cree que para las próximas ya le toca a Venezuela llegar a un Mundial? Creo que sí, hemos estado cerquita, por eso que estamos trabajando en base a eso. Hemos estado muy cerca con el proceso de Richard Páez, después con César Faría y esperemos que esto sea la bendición para poder llegar a una clasificación. Y si no se clasifica, ¿usted lo considera un fracaso? Uno cuando uno tiene un objetivo claro, uno está claro lo que uno quiere. Vengo a una clasificación en el Mundial y si no, es un fracaso. Para mí, las cosas que no consiga, no tengo pelo en la lengua para decir sí o no. Así que vine pues para eso. Y si no se consigue, no hay para dónde coger. O logra el éxito o te queda con el fracaso. O logra el éxito o te queda con el fracaso.